Tú eres mi amor Tú eres mi canción Y yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro Tú eres un cielo, un cielo para mí Mañana yo quiero tu boca en ti Tú eres mi amor Y yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro Tú eres mi canción Y yo te adoro, yo te adoro